Con palabras que no habías dicho antes Te voy a extrañar Si este viaje me hizo mal, no quiero imaginar Que pasará en tu cabeza mañana al despertarte Al lado de él, pensando en mí Lo que va es la distancia por una excepción Que no es suya y que no es mía, pero si de los dos En un mundo donde dicen que estar sola es mejor Pero bien si me pones todo el mundo al revés Si yo te cambio los planes, dime cómo lo ves Yo sé que no llegué primero, pero si mires pues Estas las maletas que quedo incompletas La historia del amor de los dos Las dudas nos hicieron presos Y soy otro colarte de eso Que no sé la solución Que no sé la solución Que no sé la solución Entiendo que te confundas, no tiene mucho sentido Dejar algo que es seguro, por algo es cierto conmigo No quiero hacerte decidir, pero es jodido Me rompería el corazón Quedernos de amigos que solo pasen Le pido a Dios que no pase Y que para cuando vuelva tengas claro lo que hace Yo lo tuve claro desde el primer día Que haría realidad lo que ahora es fantasía Lo que va es la distancia por una decisión Que no es tuya y que no es mía, pero si de los dos En un mundo donde dicen que estar sola es mejor Pero ahora sí me pones todo en un mundo al revés Si yo te cambio los planes, dime cómo lo ves Yo sé que no llegué primero Pero sí, mi despues Estas las maletas que quedan incompletas La historia y amor de los dos Las dudas nos hicieron presos Y yo loco por darte besos Que no sé la solución Las dudas nos hicieron presos Y yo loco por darte besos Que no sé la solución Con palabras que no habías dicho antes Te voy a extrañar Si este viaje me hizo mal No quiero imaginar que pasara en tu cabeza Mañana al despertarte al lado de él Pensando en mí Lo que va es la distancia por una decisión Que no es tuya y que no es mía, pero si de los dos En un mundo donde dicen que estar sola es mejor Pero ahora sí me pones todo en un mundo al revés Si yo te cambio los planes, dime cómo lo ves Yo sé que no llegué primero Pero sí, mi despues Estas las maletas que quedan incompletas La historia y amor de los dos Las dudas nos hicieron presos Y yo loco por darte besos Que no sé la solución Que no sé la solución Que no sé la solución Entiendo que te confundas, no tiene mucho sentido Dejar algo que es seguro, por algo es cierto conmigo No quiero hacerte detener, pero es jodido Me rompería el corazón Quedarnos de amigos que solo conoces Le pido a Dios que no pase Y que para cuando vuelva tengas claro Lo que haces, yo lo tuve claro desde el primer día Que haría realidad lo que ahora es fantasía Lo que va es la distancia por una decisión Que no es tuya y que no es mía, pero si de los dos En un mundo donde dicen que estar sola es mejor Pero bien si me pones todo el mundo al revés Si yo te cambio los planes, dime cómo lo ves Yo sé que no llegué primero Pero sí, mi despues Estas las maletas que quedan incompletas La historia y amor de los dos Las dudas nos hicieron presos Y yo loco por darte besos Que no sé la solución Las dudas nos hicieron presos Y yo loco por darte besos Que no sé la solución Con palabras que no habías dicho antes Te voy a extrañar Si este viaje me hizo mal No quiero imaginar que pasara en tu cabeza Mañana al despertarte al lado de él Pensando en mí Lo que va es la distancia por una decisión Que no es tuya y que no es mía, pero si de los dos En un mundo donde dicen que estar sola es mejor Pero bien si me pones todo el mundo al revés Si yo te cambio los planes, dime cómo lo ves Yo sé que no llegué primero Pero sí, mi despues Estas las maletas que quedan incompletas La historia y amor de los dos Las dudas nos hicieron presos Y yo loco por darte besos Que no sé la solución Que no sé la solución Que no sé la solución Entiendo que te confundas, no tiene mucho sentido Dejar algo que es seguro, por algo es cierto conmigo No quiero hacerte decidir, pero es jodido Me rompería el corazón Quedernos de amigos que solo pasa Le pido a Dios que no pase Y que para cuando vuelva tengas claro lo que haces Yo lo tuve claro desde el primer día Que haría realidad lo que ahora es fantasía Lo que va es la distancia por una decisión Que no es tuya y que no es mía, pero si de los dos En un mundo me dicen que estar sola es mejor Pero de vez que me pones todo el mundo al revés Si yo te cambio los planes, dime cómo lo ves Yo sé que no llegué primero Pero si mires nuestras maletas Que tienen completa la historia del amor de los dos Las dudas nos hicieron presos Y yo loco por darte besos Que nos dé la solución Las dudas nos hicieron presos Y yo loco por darte besos Que nos dé la solución Con palabras que no habías dicho antes Te voy a extrañar Si este viaje me hizo mal No quiero imaginar Que pasará en tu cabeza Mañana al despertarte al lado de él Pensando en mí Lo que va es la distancia por una decisión Que no es tuya y que no es mía, pero si de los dos En un mundo me dicen que estar sola es mejor Pero de vez que me pones todo el mundo al revés Si yo te cambio los planes, dime cómo lo ves Yo sé que no llegué primero Pero si mires nuestras maletas Que tienen completa la historia del amor de los dos Las dudas nos hicieron presos Y yo loco por darte besos Que nos dé la solución Oh, 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 oh Que nos dé la solución Oh, 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 oh Que nos dé la solución Entiendo que te confundas, no tiene mucho sentido Dejar algo que es seguro, por algo infierto conmigo No quiero hacerte ver vivir, pero es jodido Me rompería el corazón Quedarnos de amigos que solo pase Le pido a Dios que no pase Y que para cuando vuelva tengas claro lo que hace Yo lo tuve claro desde el primer día Que haría realidad lo que ahora es fantasía Lo que va es la distancia por una decisión Que no es tuya y que no es mía, pero si de los dos En un mundo donde dicen que estar sola es mejor Pero bien si me pones todo el mundo al revés Si yo te cambio los planes, dime cómo lo ves Yo sé que no llegué primero, pero si mi despues Son las maletas que quedan completas La historia y el amor de los dos Las dudas nos hicieron presos Y yo loco por darte el beso Que no sé la solución Que no sé la solución Que no sé la solución Las dudas nos hicieron presos Y yo loco por darte el beso Que no sé la solución Con palabras que no habías dicho antes Te voy a extrañar Si este viaje me hizo mal No quiero imaginar Te pasará en tu cabeza Mañana al despertarte al lado Pensando en mí Lo que va es la distancia Por una decisión Que no es tuya y que no es mía Pero si de los dos En un mundo donde dicen que estar sola es mejor Pero bien si me pones todo el mundo al revés Si yo te cambio los planes, dime cómo lo ves Yo sé que no llegué primero Pero si mires pues a las maletas Que quiero incompletar La historia y el amor de los dos Las dudas nos hicieron presos Y yo loco por darte el beso Que no sé la solución Que no sé la solución Que no sé la solución Entiendo que te confundas No tiene mucho sentido Dejar algo que es seguro Por algo es cierto conmigo No quiero hacerte decidir Pero es jodido Me rompería el corazón Quedarnos de amigos que solo pase Le pido a Dios que no pase Y que para cuando vuelva Te más claro lo que haces Yo lo tuve claro desde el primer día Que haría realidad Lo que ahora es fantasía Lo que va es la distancia Por una decisión Que no es tuya y que no es mía Pero si de los dos En un mundo donde dicen que estar sola es mejor Pero bien si me pones todo el mundo al revés Si yo te cambio los planes, dime cómo lo ves Yo sé que no llegué primero Pero si mi respuestas Las dudas nos hicieron tensos y yo loco por darte besos Que no sé la solución Las dudas nos hicieron tensos y yo loco por darte besos Que no sé la solución Con palabras que no habías dicho antes Te voy a extrañar Si este viaje me hizo mal No quiero imaginar Que pasará en tu cabeza Mañana al despertarte al lado Pensando en mí Lo que va es la distancia Que no es tuya y que no es mía Pero si de los dos En un mundo donde dicen que estar sola es mejor Pero bien si me pones todo el mundo al revés Si yo te cambio los planes, dime cómo lo ves Yo sé que no llegué primero Pero si me pones todo el mundo al revés Pero si mi respuestas Las maletas que quiero incompletas La historia del amor de los dos Las dudas nos hicieron tensos Y yo loco por darte besos Que no sé la solución Que no sé la solución Que no sé la solución Entiendo que te confundas No tiene mucho sentido Dejar algo que es seguro Por algo es cierto conmigo No quiero hacerte decidir Pero es jodido Me rompería el corazón Que no nos de amigos Que solo pase Le pido a Dios que no pase Y que para cuando vuelva Te más claro lo que hace Yo lo tuve claro Desde el primer día Que haría realidad Lo que ahora es fantasía Lo que da es la distancia Por una decisión Que no es tuya y que no es mía Pero si de los dos En un mundo me dicen que estar solo es mejor Pero bien si me pones todo el mundo al revés Si yo te cambio los planes, dime cómo lo ves Yo sé que no llegué primero Pero si mi respuestas Las maletas que quiero incompletas Completan la historia y amor de los dos Las dudas nos hicieron presos Y yo loco por darte besos Que no sé la solución 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 Las dudas nos hicieron presos Y yo loco por darte besos Que no sé la solución Con palabras que no habías dicho antes Te voy a extrañar Si este viaje me hizo mal No quiero imaginar Te pasará en tu cabeza Mañana al despertarte al lado de él Pensando en mí Lo que va es la distancia por una decisión Que no es tuya y que no es mía Pero si de los dos En un mundo donde dicen que estar solo es mejor Pero bien si me pones todo el mundo al revés Si yo te cambio los planes, dime cómo lo ves Yo sé que no llegué primero Pero si mi respuestas Las maletas Que quiero incompletas La historia El amor de los dos Las dudas Nos hicieron presos Y yo loco por darte besos Que no sé la solución 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 Entiendo que te confundas No tiene mucho sentido Dejar algo que es seguro Por algo es cierto conmigo No quiero hacerte decidir Pero es jodido Me rompería el corazón Quedarnos de amigos Que solo pase Le pido a Dios que no pase Y que para cuando vuelva Tenés claro lo que haces Yo lo tuve claro desde el primer día Que haría realidad Lo que ahora es fantasía Lo que da es la distancia Por una decisión Que no es tuya Y que no es mía Pero si de los dos En un mundo me dicen que estar sola es mejor Pero ahora sí me pones como el mundo al revés Si yo te cambio los planes Dime cómo lo ves Yo sé que no llegué primero Pero si mires Pero si mires pues a esas maneras Que quiero incompletar La historia y el amor de los dos Las dudas nos hicieron presos Y yo loco por darte el beso Que no sé la solución 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 Con palabras que no habías dicho antes Te voy a extrañar Si este viaje me hizo mal No quiero imaginar ¿Qué pasará en tu cabeza? Mañana al despertarte Al lado de él Pensando en mí Lo que va es la distancia Por una decisión Que no es suya Y que no es mía Pero si de los dos En un mundo donde dicen que estar sola es mejor Pero bien si me pones todo el mundo al revés Si yo te cambio los planes Dime cómo lo ves Yo sé que no llegué primero Pero si mires pues a esas maneras Que quiero incompletar La historia y el amor de los dos Las dudas nos hicieron presos Y yo y otro por la atención Que no sé la solución 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 Entiendo que te confundas No tiene mucho sentido Dejar algo que es seguro Por algo es cierto conmigo No quiero hacerte decidir Pero es jodido Me rompería el corazón Quedarnos de amigos Que es una cosa Le pido a Dios que no pase Y que para cuando vuelva Tenés claro lo que haces Yo lo tuve claro Desde el primer día Que haría realidad Lo que ahora es fantasía Lo que da es la distancia Por una decisión Que no es tuya Y que no es mía Pero si de los dos En un mundo donde dicen que estar sola es mejor Pero bien si me pones todo el mundo al revés Si yo te cambio los planes Dime cómo lo ves Yo sé que no llegué primero Pero si mi respuestas Las maletas Que quedan completas La historia El amor de los dos Las dudas Las dudas Nos hicieron presos Y yo loco por No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.